¡Vamos, Antonio Ruggiero! ¡Buen día, Antonio! ¡A este lo conozco! ¡Buen día, Martín García! ¡Buen día a todos los compañeros y compañeras de Feliz Domingo! ¡Feliz Domingo para todos! ¡Feliz Domingo para todos! ¡Feliz Domingo! Recuerdos viejos, recuerdos viejos. Sí, siempre insistiendo, Martín, por tu generosidad en una preocupación que creo muy importante en lo que fue el camino recorrido por Perón para realizar su proyecto político a través de la formación social, política y sobre todo doctrinaria que realizó él personalmente y después a través de la Escuela Superior Peronista, cuyo contenido recordamos siempre está en la página web escuelasuperiorperonista.com y ese plan tenía dos materias que le llamaron fundamentales que eran ni más ni menos que la experiencia política, militar y personal de Perón transmitida con amor al conjunto de los militantes y sobre todo de los dirigentes para enseñarnos la forma y manera de realizar con éxito un proyecto político como fue el que él realizó. Y la segunda materia era Historia del Peronismo, ambas realizadas en la misma escuela Conducción Política por Perón e Historia del Peronismo por Evita donde podemos observar con claridad un ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje para los militantes y dirigentes del movimiento nacional pero hoy quería recordar particularmente el capítulo segundo de Conducción Política donde Perón nos transmite lo que él considera la conducción antigua realizada por caudillos, por caciques, por sectarios por personas que dan prioridad a sus opiniones personales o de grupos en detrimento del conjunto del movimiento nacional y él desde ya toda su preocupación y toda su prédica fue siempre dirigida al conjunto del pueblo argentino y entonces en ese capítulo segundo de Conducción Política él nos propone reemplazar a los caudillos, a los caciques a las opiniones personales o de grupos por una doctrina, una causa, un ideal nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo argentino y entonces tomando a la Argentina, al pueblo argentino como una sola unidad, o sea como una sola organización nos propone que esa organización nacional ese movimiento nacional tenga como finalidad suprema, como finalidad última que todas y todos trabajemos única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria felicidad que consiste en que cada hombre y cada mujer argentinos o residentes de nuestro país tengan la posibilidad real del ejercicio pleno de todos sus derechos y grandeza que significa que lo producido por el conjunto de los argentinos sea distribuido primero y principal en favor y en beneficio de todos los argentinos o como él decía en forma metafórica que la manguera chorree para adentro y no como hoy que chorrea para el Fondo Monetario Internacional quería recordar esta enseñanza del General Perón porque me parece de extrema necesidad y de alta actualidad muchísimas gracias Antonio fuerte abrazo muy bueno gracias Juan la mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo ni justicia porque en esto no se puede tener dualidad con Martín García y y y y y y y